Una mujer que según los vecinos era de nacionalidad colombiana fue encontrada degollada en su propio domicilio en la ciudad de Murcia, al sur de España. La víctima de entre 25 y 40 años no había llamado la atención de ninguno de los vecinos del edificio donde vivía desde hace menos de dos meses. Parece ser que tenía un hijo, que ha sido el que ha llamado a la policía. Que si la han matado, que si se la han encontrado muerta, ha venido la ambulancia. La policía se apersonó en el lugar del hecho para realizar las investigaciones necesarias que incluye la revisión de la grabación de la Cámara de Seguridad que se encuentra enfrente de la vivienda y que pertenece a la sede de un centro estatal de empleo. Según comentaron los vecinos, la policía registró los contenedores de basura cercanos y salió del lugar acompañada de dos hombres. La investigación continúa.